Porque en el Campeonato de la Sierra siempre se viven las emociones y que mejor, ver las manganas a pie que se vivieron en el Octavo Campeonato de la Sierra véalas a través de Nueve Suertes Muchas gracias por participar en el Octavo Campeonato Charro de la Sierra de Tapalpa, Jalisco Cómo van charreando los equipos, cómo van quedando el día a día, las puntuaciones del día a día Ahí usted lo puede ver Pero vamos a ver a la gente de Aguascalientes, vean cómo levanta su floreo Levantando el tirabuzón, acomodando el espejo Marca ahí el afilador bien trabajado para venir con el contra girado Hace el cambio al frente, levanta para venir a adentrarse a la canana Entra y sale bien para acomodar el resorte girado Presenta el resorte sencillo El par de pasadas le busca el corazón de la yegua Ya la puso, la chorrea y derriba No que no vino Aguascalientes Bueno, si traen la Feria de San Marcos o arriba Aguascalientes, mariachi Para ponerle sabor aquí a su participación ¿Alguna melodía de allá de Aguascalientes? La Feria de San Marcos Y allá se viene la segunda oportunidad Véanlo a este charro, cómo va preparando los movimientos Rueda de nueva cuenta, vean cómo la espera la mangana A muchachos La segunda oportunidad, rematada en rodada, 25 puntos Y bueno, seguimos en las acciones Vamos a la tercera oportunidad Y que se prepare el mariachi Porque se viene en la oportunidad número 3 Que va preparando, vean cómo hace las pasadas Le busca la máscara ¡Ja, ja! ¡Se prende, se prende! ¡Miguel Ignacio! ¡Tres de tres! Se le bonifican dos puntos de dos minutos de tiempo ahorrado ¡Aventaron ahí un pialazo infantil! ¡Ese es cóndalo, escóndalo! No lo aventó mi Rubén La tercera oportunidad, rematada en la máscara, 25 puntos Para que vean que no se quebran nada mi Rubén El pialazo infantil acá, la cabeza de las punturas acá ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Ven, Alejandra! ¡Ven, Alejandra! ¡Ven, Alejandra! ¡Adiós! 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 de nueva cuenta para este manganeador que nos ambientó un poco y nos regaló tres extraordinarias manganas gracias enhorabuena para el charro Alejandro Aguilipo inicia el tiempo también vamos a vivir la magia del cambio de faena y manganas a caballo, Luis Férez el encargado de rematar terremotos diferentes con 7 minutos de tiempo empiezan a alegrar los silbidos vamos a ver de qué manera zumba esta yegua vamos a ver de qué manera entregan a la palomina porque por aquel lado nada más y nada menos que Valentín Guzmán ahí lo tiene, mire con qué elegancia las pasadas del coyote ahí coloca ese bonito espejo, cambio por enfrente el charro no pierde la mirada sobre la greñuda la cimarrona, se pone la canana nuevamente aparece la de San Miguel Cuyután para que venga ese par de resortes girados se viene el túnel de la victoria se envuelve en la pasión una, otra la manda rodadita la busca, la encuentra le baja vueltas al cuadril y allá hay amigo ahí la tiene bien revolcadita en la alfombra de arena bueno pues ya vimos el primer remate fue mangana para público te viene el compromiso ahí se viene la careta se le viene a toda velocidad la manda contra la espalda la saca la presenta apunta al corazón le sale el fuego del caldín y ahí lo tiene ay amigo se está quemando de ese cuadril el pariente bueno pues así las estadísticas pero vienen las manganas a caballo se le bonifican dos puntos de dos minutos de tiempo ahorrado está corriendo el tiempo para cambio de faena bueno pues así las estadísticas vamos con el señor Juan Pablo Calde en las de a pie el equipo de este Quilaron Félix ahí se viene acomodándose y se va preparando el charro para hacer el movimiento viene con los las pasadas la va a buscar en contra de italiana más que mangana la puso la lleva y abajo está la luna puntuación de la segunda oportunidad rematada en contra bigotona encontrada para efectos de manganador zurdo 24 puntos y ya está llegando la gente del armadillo siguiente competencia y allá viene soltando el floreo se viene Jorge Manuel acomodando el cambio levantando de nueva cuenta el floreo vean nomás qué bonita manera de presentar la canana y rápidamente haciendo el par de pasadas cuidado cuidado Charro vamos a ver si la siguen si quita el caballo quita el caballo háganse al centro la manda la manda Jorge ya la puso ahí quédate mi charro si mi amigo asistencias médicas por favor asistencias médicas auxiliar el cronómetro asistencias la bonita la bonita la bonita nuevamente se coloca a la distancia de los cuatro metros ahí el capitán de arreo dialogando parece que le van a mandar por el otro sentido la yegua llegando a puertas grandes inicia el arreo el equipo el charro empieza a trabajar su floreo observen al charro no observen a la yegua ahí está trabajando metiendo resorte girado arracadas al frente ahí lo vemos la cobija resorte girado el sencillo las pasadas de compromiso para prepararla le mete cuadril y abajo está la arena bien trabajada su mangana ahora sí y los señores jueces los que tienen la última palabra ahí está dónde está la porra de teca del equipo de rancho la campana anímenlo anímenlo la segunda oportunidad rematada en rodada 24 puntos ahí está poniéndole números a la hoja hace la señal con el carano que si es para él ya viniera y ahí lo vemos arrancando su floreo metiendo un espejo pasadas relámpago resorte sencillo el resorte contra girado arrancadas al frente la canana el resorte girado las de compromiso para meterle velocidad a la soga se la manda de mascarita la lleva la lleva la maciza y abajo está la arena ahí está el charro cumpliendo con el cometido déchale una diana mi mariachi pues si dos que se fueron a la hoja y la tercera que se le peló pero las tres bien trabajadas dos se fueron a la hoja y una pues se fue a limbo pero bueno lo bien tirado también se aplaude la primera bueno suelta con elegancia trabaja el cambio por enfrente vamos de qué manera está hecho el carro aparece la relámpago ahora que se venga el resorte girando viene bien arriada viene velocidad vamos a ver el túnel de la victoria la piensa la planea la manda con rodadita la encuentra y se viene la madera rey amigo no gana de cuenta ahí lo tiene trabajando charro de occidente bueno se viene segundo compromiso se le vienen los arreos para que la colorada es asquilino salga toda velocidad suelta nuevamente la serie de trabajo sentando y colocándose la canana nuevamente aparece el cambio por la espalda se viene apareciendo el resorte girando el túnel ahí las del relámpago nuevamente aparece el resorte un resorte más una pasada se le viene el compromiso la manda adentro que están cenando pariente hay más abajo y lodo dos de cuenta vamos por la tercera ahí les hace la señal que está listo para la segunda les hace la señal con el jarano que si es para él ya viniera y ahí está inicia el arreo este equipo pasa en la puerta grande zona de querencia va para la segunda vuelta el charro trabajando metiendo serie de resortes los adornos que hacen que la puntuación siga se da vuelta se la manda se la puso hasta el pechito y abajo está la arena una mangana bien ejecutada vamos a darle un fuerte aplauso mi público a ver esos del mariachi échenle la dana para que el ánimo se siga levantando y que no decaiga tanto del charro y del público y toda la gente que se encuentra aquí puntuación de la segunda oportunidad rematada en rodada base de 10 13 de floreo con 4 de infracción por rebasar la línea de los 3 metros al momento de rematar ánimo pablo garcía ahora sí ahí se viene ya la trae bien danteada viene acomodando y volteando a ver a la yegua a través del diámetro de su lazada los arreadores haciendo buena labor la yegua viene pasando bien y pablo le va a poner la trampa y que creen que creen sí que creen Gracias por ver el video.